Música Papi, ¿qué estás haciendo? Nada ¡Eras la tercera parte! ¡Estás comiendo! Bien, alistémonos ¡Comencemos! Música Música Vamos a ver Hello Kitty ahora Pero yo lo decoré Like si les gusta como lo decoré Ah, sí, cierto Te enseña, te enseña a mí ¿Cómo lo decoraste? Cada que lo quita y traía su casita Sí Bueno, no me importa No, no, pero es de una de las promociones de McDonald's Traía estampitas Que son como Los accesorios que pueden encontrar dentro de una casa Música Los Shopkins Porque no los tenemos todos Música Pero aún así los vamos a ver ¿Cuáles tienes, Mía? Los que tengo son una bota, tacón No entiendo muy bien los Shopkins Pero Creo que son los accesorios que tienen como vida Mira, esto es un vestido Esta es una loción Esta es una bolsa Es un perfume Esta es una bolsa Donde llevan para ir al gimnasio Y esta es una maleta Música La pineta Música 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 Entonces, esta es la... La criatura de... Ay... De los superhéroes ¿Sí? Sí Esta es... De los superhéroes de la ley de la justicia Los DC Comics ¿Dónde está la cajita? ¿Aquí? Ah, sí Y lo mío ha dicho Aquí está una... Una heronía Y así se pone Yo soy alguien madre Sí Mira, este es Robin Robin ¿Y este? ¿Cómo se llama este? Enseña ese Este se llama Papa Pero... Pero aquí también dice Tienen dos, creo yo Así dice Sí, hay dos Acércalo Vamos a hacer que los amiguitos Escuchen cómo dice Soy Batman ¿Sí? ¿Sí dice? Y... Lo que hace este es... Sí Como pueden notar Son como dos colecciones diferentes Pero siempre son de los DC Comics Ehm... De los superhéroes Tanto perros como hombres ¡Sí! ¡No me da! Algunos son de... Y a mí yo le pone... ¡Vas a va! Sí Es el interno verde También es el superman La prima Es el caray Ajá, la prima de superman Y esto... Y este hace... Hace dos duplicadas Ah, cuando huela Este hace el río León Es el de una viejita Este hace el río Este hace el río Este es este ¡Uuuu! Y entonces... Esto hace que... Que vea hasta aquí arriba Ajá Si lo mueves También va a ser un... Un telescopio Este es el de quién? Sí Así Pero quedándome los crezones ¡Ah! Son de niños Ah, son de niños Y también de grandes Sí Amiguitos Estos son... Este es de Bicata Y... Y el de hielo Y el de hielo Ajá Y ahora... Y este es de Sing Ven y canta Sí Aquí tenemos Los que salieron en las películas De Disney De Sing Y de hielo No tenemos muchos Solo tenemos a los más... Econitos de la película A los... ¿Qué más salen? ¿Cuál es el que más te gusta a mí? Es este Diego Sí, pero... Cuéntales qué hace Mami Mami hace... Solo si le tomas agua Y apachas en este botón Hace bubuja Y después Donde salga Tira... Tira agua Donde la boca Mi favorito Mi favorito es este Porque la boca está aquí abajo Mi favorito es este De la película de la película La 3 Sí Todos hacen como... Cosas diferentes Yo Todos en silencio Hija A mí no Ah, Sata ¿Este qué hace? Sí Y esta no tiene No tiene Ok ¿Cuáles tienes ahorita? Emojis Emojis Día de special Bueno, esos son poquitos Sí, Día de special Pues es una serie Que dan Para niños en la televisión Y de emojis Pues de la película De los emojis No tenemos mucho La verdad ¿Cuáles tienen aquí? Yo les voy a ayudar Los cuentes de Cartoon Network Sí Y este es de aventura Ajá Estos son de hora de aventura El increíble mundo de Gumball Ajá De amor De Cari y Rigby También Ah, tenemos un poquito De cada uno De los programas Que dan En el canal de Cartoon Network Para niños O sea La persona en humor Y Donde día Donde veo eso La persona en la noche Imagino eso Y Me espero Salen Malas Cosas De mi mente Yo sí Yo sé lo que Mi imaginación Se inspira Bien Aquí tenemos Juguetes de Varias promociones La verdad Son juguetes que O teníamos todos Y se fueron perdiendo Y otros no los encontramos Como los Los Tom De una de las aplicaciones Para los celulares Y luego salió la caricatura Teníamos muchos Se perdieron También perdimos Este es Este Como es la vida De Su mascota Bueno Sí, pero yo Perdí mi favorito Este, Sofía Este es el libro De la vida Bien chilera Papi A yo Nos gusta ¿Te acuerdas de Donde canta la canción? Ay, nos fuimos El toro ¿Sí? Es tu favorito aquí Ay, nada ¿Y qué película es ese? Es de los guardianes Ajá De la hada de los dientes Esa es la de los dientes Y esa fue tu primer Juguete La 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 promoción de mario miren todo esto pero mi favorito es este este es mi favorito mi favorito son todos este es el peor del mundo como pueden ver tenemos muchos de mario hay como tres colecciones más o menos promociones mario ha sido una de las figuras más grandes que tiene la marca nintendo en videojuegos en programas en todo en minipelículas animadas también tenemos diferentes tipos de mario tenemos mario normal el mario con poder los mario karts sus amigos como don king kong brosers josh y su hermano luigi y no puede faltar la princesa que inició todo el juego que había que salvar en las diferentes etapas de los videojuegos de los ocho mundos como que papi sabe de mario los niños de ahorita pero no lo van a saber puede haber una consola que se llama nes y empezó con el juego de mario bros muy divertido este es uno de los últimos el videojuego de mario dice aquí ya mario en el juego ya tiene como poderes a través de la borra y va cruzando mundos si vieron el primer video en el primer video mostramos eso cuando los teníamos todos coleccionándolo miren esto es una tablet por hoy eso es todo llevamos mucho tiempo haciendo este vídeo para ustedes sophie y mía se esforzaron mucho con los juguetes de las cajitas felices de mcdonald más adelante les haremos más vídeos así si les gustó este vídeo denle mucho like para nosotros sepamos que les gustaron este tipo de vídeos y vamos a hacer más acerca de juguetes y más adelante les vamos a hacer un vídeo del baúl de los recuerdos mío de mis juguetes todavía del mcdonald de mucho tiempo atrás pero si lo quieren ver pero necesitamos que den mucho like a este vídeo para que sepamos que si les gustaron si les gustó este vídeo denle un like y suscríbanse a nuestro canal adiós un beso de mcdonald y 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